hola amigos como están estamos aquí en una nueva reacción para el canal y bueno esta vez se da como un video en el... hola gente como están estamos aquí en un nuevo video para este canal y bueno vamos a hacer otra video de reacción más a unas parollas random de dragostoppers que he encontrado por ahí así que y bueno acá en argentina yendo un poco al tema no el tema este del virus de la corona que no puedo decir el nombre sí creo que en cualquier momento va a venir cuarentena al pueblo donde estoy no que bueno vivo en argentina pero en el pueblo acá todavía la cuarentena puede llegar a la mañana pasado no sé bueno sin más preámbulo vamos a reaccionar ahora pero bueno este es el tema el coronavirus es preocupante no? lo bueno para pescar un poco voy a reaccionar a esta para ahorrar lo que encontré por ahí y bueno en el play y ida en el primer episodio del torneo de los barrios oh no nos van a hackear no eres pro deja de gozar la cocúl ya me deshice de él tranquilo papi bill ser cholo rapero trolazo creo que va a ser un problema hey loco necesitas ayuda porque empezó a oler así como a chamuscado y quemado ah son los rockeros metaleros me quieren atacar en bolita eh oigan metaleros me hacen una puerta que viva el true metal el trash metal el heavy metal el death metal el black metal el full metal ah no ese no ese es un anime que dijiste perro ah son perros yo pensé que eran lobos con razón están así todos peludos y pompones a ver perrito dame la patita a ver a ver vaya vaya es tan raro ver a rockeros y metaleros juntos ya que no son lo mismo pero parece ser que se unieron para salvar su universo lleno de póster que sólo escuchan metálica y visten de negro por moda yo sólo entendí pégales a todos estás jodido men que hace falta barrio para conocer a cannibal gorms dragon force mayhem sabaton y demás bandas que 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 hay eso con que se come y con cuchara o algo así eh por respeto a nuestros ancestros ahora sí te voy a chingar vas a bailar la cumbia metalera cuidado cucún no dejes que te ataquen con esa canción creo que ya es tarde está recibiendo una putiza musical que ni el mismo universo 9 le gusta usar hay 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 mis oídos era un mal necesario estos vatos me pueden ganar debo pensar en algo jajajaja no que muy pandillero y no sé qué sufre con nuestro heavy metal hay por dios pero qué clase de malvado x acabo de ver gracias por venir beguis vatos loco por siempre no lo recuerdas mi club digo paco digo este a un sangre por sangre de word al que nos vistes cara de capitán américa para entender tus referencias y como trajiste refuerzos yo te mandaré al barrio completo oye kimberly muéstrale ese par de puto lo que una rockera puede hacer o sea me trajiste aquí a fuerzas y todavía dejé mis compras mi manicure a mi perrita chelsea solita en casa sin que nadie la cuide sólo para que me ordenes que rompa mis uñitas que tanto me costó hacer maldito insensible si algún problema bueno qué más da a sacar a mi lado gatúbela para esa gatúbela yo tengo aquí su batman movimiento naranja quieres que me transforme en super saiyah homie ahora le va a todo hoy dicen por ahí que sabes tocar bien la guitarra a ver tócame hay que pendejo adiós no 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 mames borraron a la conejita no no mamen la conejita ya te torcí papi de inshincar así que tú estás como toy borrando universos igual que borra mis vídeos así que tú serás el enemigo final es quien será el siguiente universo eliminado del torneo de los barrios ok como éste fue muy corto vamos a mencionar a este que se llama de parodia 2.5 black miedo y las guayas así que el señor coco ni mi papá me van a respaldar como mi barrio ellos serán suficiente para meterse una putiza a la coco ni a samas pinche turiyama siempre jodiéndote tu futuro porque lo hará el dinero es dinero mamá esto batos es lo que yo llamo hermosura watch en el paisaje jovis la tuya pendejo nomás te encuentre este es mi barrio mi territorio compás aquí la vietra ya viene que tranza putos puro pasado universo 7 rifa ya veo la tron fue de marica y trajo el barrio de otra línea de ti en nuestro mundo somos los más chingones entiendes ay si ay si si está lleno de mariquitas como el tron chiquito y el gohan y el goten chiquito ah no ese soy yo que tanto piensas black coco mira mi super blue quieres que te aplauda o que puedes aplaudir las nalgas cuando te las cortes usar navajas es de cobardes si yo quisiera de un putazo te siento y te saco el corazón perro es un cholo sin barrio pero igual como que da miedito no y de trolazo me volví brian como ocurrió no quisiera ser la tronx en este lugar no tengo barrio pero tengo otra cosa que me respalda ah 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 estoy rosadito como cuando no me limpio iuuh que asqueroso eres si te doy asco te das asco a ti mismo caprichi ah pues si verdad aparte de guapo e inteligente a huevo tienes razón ya cállate me la pelas ah ah que rico ah ay cabrón me atraveso te la atravese me engañaste sigue siendo roto ah las malas mañas nunca se olvidan te pasaste de lanza yo me encargo pero señor cupón ah ya la madre a la madre me dolió me dolió jajaja no yo asi no juego ¿crees que es un juego? onda viiiiita detente negro jajajaja ya entendí negro por black siempre cagandola tronx yo os amas debo decirles que nadie pasa de esta esquina porque somos gasolina gasolina ¿eh? no te das tanta humo en el tiempo asi que son waifu sayayina y ademas son familia asi es somos hermanas pero no de sangre eh que quede claro por si las moscas toma esto perro poder tijeras ya brolino coyote que nos van a descubrir no me desorden esto eres la sumisa mi amor digo hermanita no son mini ¿estas bien? debo grabar este momento no juri para futuras investigaciones con mi mano debemos hacerlo por el fanservice y la suculencia que 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 paso se convirtio en quien eres morras kale y caulifa mia califa como seria si me chipeara con ellas cabifla mi cabe te cabe ah no no es eso ustedes pueden pero de quien es este ki tan suculento ay vegeto te diste cuenta de mi ki me halagas príncipe oye mamacita saca la ricura a su madre pinche poweron marricolino esta fusión es tan increible hace que me sienta super excitada jaja oye oye de casualidad no te gustan mayores de esos que llaman señores pasame el pack la música ya paso de mato gracias por ver este video homis si ya termino hasta acá acabo de encontrarme otra padoria de youtuber no se que no olvide como se llama que bueno que que vi los fragmentos estaba muy bueno que colocó audio otras películas y quedó de una peli o algo así que tenga la misma voz que el personaje de algún vuelo colocó y quedó resarpado así que ahora sí de nuevo juntos es el destino debe ser está escrito en las estrellas que estamos destinados a intimar me parece que eso de la marca o de una privada jim carrey porque me suena más tarde quiero creerlo así vamos que él sí claro pero qué onda tiene unas viejas de buenas a su alrededor y parece que no le importa a la última que toda 20 segundos de todo bueno esos momentos o por último este nada y ya creo que dejamos para el vídeo así que esperen iré a saludarlos pero papá hola cómo estás eres tú son goku ya nadie nos interrumpirá en esta ocasión estás listo putito estamos aquí ya que el destino del universo se recae sobre nuestros hombros de todas maneras nos enfrentaremos escucharon mejor retírense la pelea se pondrá fea qué dices qué disparates estás diciendo no te quedarás con toda la diversión espera que no te queda más que no te quedan los capítulos me perdí de algo jajaja ese tipo no me cae nada bien hace cuadro me gusta tu estilo lo encuentro muy erótico ese es futurama me aniquilareee eso sí ese capítulo lo dije que lo futurama un tipo es bueno creo que ya está sé es por ahí nomás bueno ya que ya llegaron a diez minutos bueno ya está esto ha sido la reacción de hoy espero que esté ya entretenido un poco este vídeo las reacciones que hice dejadlos original de descripción y bueno eso es todo soy yo se última y un poco de viento allá y bueno eso es todo nos vemos bye no 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 ¡Suscríbete!